La primera adaptación cinematográfica de Doña Bárbara 1943 De la novela más célebre de Rómulo Gallegos Se dijo que para la cinta ya estaba contratada otra actriz, Isabela Corona Pero cuando Gallegos vio por primera vez a María Félix Siendo apenas una principiante En una comida a la cual había sido invitado en un restaurante de Chapultepec Quedó tan prendado de ella Por lo avasallante de su belleza y personalidad Que exclamó al director Fernando de Fuentes Y a otros productores que lo acompañaban Aquí está mi Doña Bárbara Y no se equivocó La actuación resultó tan memorable Que desde entonces sería bautizada con el apelativo de la Doña Pues se mimetizó tanto en el personaje de mujer resia Volutuosa y devoradora de hombres Creada en la ficción literaria por el gran escritor venezolano Que literalmente se apropió del telúrico rol Ya no sólo en sus películas siguientes Sino también en su vida pública A partir de allí surgió el mito Emergió como la criatura altiva y desdeñosa Que se revelaba ante el sometimiento de la mujer al macho arrogante Tan en voga en el cine azteca de entonces Representó como nadie el arquetipo de la mujer fatal Yo no hice nada Me quedó bien Yo me aprendí mis diálogos Llevaba muy bien mi película en mi cabeza Fue el golpe El boom de mi vida Porque de allí en adelante tuvo tanto éxito Que fue lo que me obligó realmente A aprender un oficio que es muy difícil Relataría la diva al semanario mexicano Proceso en una de sus últimas entrevistas Vale destacar también que en 1958 Hace 60 años La primera en interpretar el personaje de Doña Bárbara En una adaptación para la televisión Fue la cantante Adilia Castillo Quien de esta manera haría su debut como actriz Contratada por la desaparecida Televisa Canal 4 Pionera de las televisoras comerciales en nuestro país Se dice que Rómulo Gallegos calificó de convincente su desempeño Y así se lo haría saber en un telegrama de felicitación a René Esteves Productor del seriado También se adaptó en formato de telenovela en 1975 En una producción de RCTV Firmada por José Ignacio Cabrujas Y estelarizada por la gran Marina Baura Cuya interpretación Muy inspirada en la de María Félix Obtuvo las mejores críticas No correrían con la misma suerte La versión argentina de Doña Bárbara Dirigida en 1998 Por la venezolana Betty Kaplan Estelarizada por la actriz Porteña Esther Goris Ni mucho menos la telenovela Que en 2008 produjo en Colombia la cadena Telemundo En sociedad con RT Protagonizada por la mexicana Edith González Dos productos francamente indigestos Que desafían descripción alguna Y sobre los cuales no vale la pena abundar mucho